Hola amigos de este bonito tema, por allá en los amigos de la sierra, en el segundo volumen. Vamos a tocarle por allá algo bonito, allá para el queretano, y también para su amigo, claro que sí. Les vamos a tocar este bonito tema que viene en el tercer disco, que se llama La Balanza de la Vida. La Balanza de la Vida 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 La Balanza de la Vida